Hola, bienvenidos. Ya tenemos el chat de Microsoft Team en la barra de tareas. Lo acaba de añadir Microsoft en su última versión beta. Y además viene que se autoarranca solo. Vamos que al encender el dispositivo ya podemos observar cómo se inicia solo. Si queremos desactivar esto porque tengamos algún PC lento o por cualquier motivo, pues que sepáis que es bastante fácil ya que solo hay que ir al icono de chat. Luego cliquen en Open Microsoft Teams. Clique los tres puntitos de arriba. Luego Settings. En el apartado de General tenemos Auto Start Teams. Que tiene que estar desmarcado. Si está marcado, pues se autoinicia. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Que sea lo que buscabais.